El trimestre hemos estado escuchando historias y son países o es una zona llena de guerras, llena de conflictos y todos los que vivimos ahí nos vemos afectados porque una zona de guerra que sucede, muchos muertos, muchos conflictos en este lugar razón por la cual se necesitan de nuestras ofrendas y tenemos dos hermosos proyectos que van a ayudar o que van a beneficiarte con las ofrendas que nosotros traigamos una es construir dormitorios y un comedor en la Universidad Adventista de África Central en Ruanda y construir un refugio de corderitos en la Iglesia Adventista Central de Cuba en Sudán del Sur ¿Trajimos nuestras ofrendas para el décimo tercer sábado? Los que no, invito a que toquen su bolsillito y cooperemos con estos proyectos que se van a hacer una realidad en la División África Centro Oriental Hace algunos años se hicieron algunos proyectos en este mismo lugar hermosos proyectos que con la ayuda de todos nosotros pudieron realizarse y hoy podemos recoger nuestras ofrendas para que dos nuevos proyectos puedan realizarse en la División África Centro Oriental vamos a escuchar el himno de las ofrendas de fondo mientras todos venimos a la parte no, aquí los conquistadores van a recoger las ofrendas mientras los conquistadores que están dispuestos aquí a recoger las ofrendas que cada uno de nosotros hemos traído para el día de hoy décimo tercer sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!